Hola amigas y amigos, sean ustedes bienvenidos a mi canal, a un nuevo video. Hoy les traigo una bonita manualidad navideña. Vamos a decorar, vamos a hacer una corona navideña. Vamos a usar este, esto era de una decoración como para el día del cariño. Y yo le quité todo lo que traía y lo voy a usar. Si ustedes no tienen esto, pueden usar una, pueden hacer un aro o una rueda de cartón o madera. No sé lo que tengan ustedes. Yo tenía esta, esto entonces lo voy a usar. Vamos a usar este bricho, le decimos aquí, o imitación de, de pino. Vamos a usar unas ramitas también de pino y unas con nieve. Vamos a usar unas, vamos a usar cerecitas y unas bolitas rojas y doradas. Bueno, también vamos a usar una moñita que tengo aquí. Y si, vamos a ver si le ponemos esta pascua, que es de terciopelo. Vamos a usar silicón, la pistolita de silicón. Entonces vamos a usar silicón, la pistolita de silicón, la pistolita de silicón. No sé cómo le llaman ustedes en su país. se lo vamos a enrollar a toda la vuelta también lo pueden enrollar con con listón puedes usar listón no es necesario con esto que yo lo estoy haciendo así lo vamos a hacer a toda la vuelta bueno amiga ya ya le enrollé todo el imitación de pino entonces ahora como esto tiene acá para para colgar ya no le puse yo colgador entonces ahora vamos a a pegarle las bolitas aquí hay bolitas que yo ya he usado y las vuelvo a utilizar ahí ustedes le van colocando las bolitas o otros adornitos que que tengan ahí le van dando forma bueno amiga ya le pegué las bolitas le voy a pegar unas ramitas de pino de con nieve voy a poner unas aquí unas cerecitas vamos a pegarle las bolitas Le vamos a poner unas ramitas aquí de pino Aquí entre las bolitas Vamos a poner otra bolita ahí para cubrirle bien Y en la parte de aquí arriba le vamos a poner esta muñita Bueno amiga ya le puse aquí la muñita Pero le voy a poner otras dos bolitas Una aquí y aquí para que cubra bien Porque se ve un espacio ahí Pueden usar bolitas que les han quedado de otros años O del arbolito Y así pueden reciclar lo mismo Ya le puse las bolitas aquí donde había un espacio Y así queda la corona navideña Amigas Ojalá les haya gustado Y puedan hacer su corona para ponerla en la puerta En la pared O para regalarle a algún familiar o amigos Espero les haya gustado Si les gustó no se les olvide dejarme un like Un comentario Y los espero en mi próximo video Con otra bonita manualidad Un abrazo fuerte a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video